Salo Garavito Montañana es el que estuvo sosteniendo la cámara durante las filmaciones que hicieron en los viajes y estaban en contacto con Tony López, con Mariela Marcote, con Ricardo Ernesto Garavito y demás y con Elena Mostajo y demás, yo no tenía nada que ver con ninguno de ellos, yo estaba en otro lugar y de hecho Andrea San José lo sabía muy bien. Después me separo de Andrea San José, mucho antes de que me choré en lo de cantera popular y demás y de vuelta lo mismo, los medios de comunicación juegan una trivia, siguen jugando Tres Marías y esas cosas que hacen. O sea que pasan las décadas y hacen el mismo juego y siempre se instala un gobierno de derecha. Primero el de Menem, después el de De la Rúa, ahora el de Macri y siempre el mismo juego, cíclico. Ahora, a todo eso lo quieren explicar con un relato de feminismo, un poco preocupado.